El IBEX 35 ha cerrado con una leve caída del 0,11% hasta los 8.981 puntos. El selectivo español ha sido incapaz de superar los 9.000 puntos por la presión de la banca, su peor sector, este jueves. Los mejores valores del índice han vuelto a ser Farmamar, Acciona y Fluidra. Siguiendo en España, hoy se ha publicado el dato de paro, que ha registrado un defenso récord. En Estados Unidos, las peticiones semanales de desempleo han caído también a su nivel más bajo desde marzo de 2020. Wall Street cotiza estas horas con leves subidas y en Asia, las bolsas han cerrado con signo mixto ante una mayor regulación en China.